Bienvenidos correlones, estamos de vuelta con la temporada de invierno estación seca para realizar todas las pruebas estacionales y conseguir los puntos que nos hacen falta y va a estar muy interesante para desbloquear el Subaru BRZ del 2022 y el Porsche 935 que está fenomenal vamos a realizar todos los eventos que ves en pantalla y como siempre y como es nuestra costumbre vamos a iniciar con la prueba de rojos contra azules donde las limitaciones es que podemos usar coches Mercedes-Benz o BMW en clase A800 y ya les voy a decir cual coche les voy a recomendar ajustando cuentas ok, tenemos varias opciones sin embargo, sin embargo una de las que me gusta bastante es el AMG 2013 este que ves acá que es un tipo SUV también me gusta mucho el M3 Competition Sedan del 2021 me gusta bastante pero yo creo que de momento les voy a recomendar el M2 Coupé del 2016 con esta configuración es un coche con una configuración integral es un coche económico por eso lo voy a seleccionar es un coche económico fácil de modificar muy sencillo de conducir y tiene una potencia fenomenal para este tipo de pruebas repito, es una configuración integral tracción en las cuatro ruedas y tiene suficiente poder como para realizar nuestra estrategia de siempre ya sabes cuál es nuestra estrategia frenar a los privatares del equipo rojo para beneficiar a los miembros de nuestro equipo azul a que ocupen las primeras plazas de la parrilla para el cierre de las carreras son tres intentos son tres carreras hay que ganar dos en equipo y la mejor forma que he conseguido para no entrar en conflictos absurdos con los compañeros no convertir a los compañeros en rivales es pelearnos con los rojos que es con quienes realmente debemos meternos en esa pelea así que vamos a ver cómo nos va con este hermoso Coupé M2 del 2016 que es un coche yo solamente escucho el motor le puse un V10 para que tengas una idea le puse un V10 a partir de allí ya veremos vamos, vamos, vamos ahí se quedó en seco el compañero esto es lo lastimoso cuando no entienden los compañeros ya sea por un problema de habilidad o porque sencillamente son aún muy jóvenes lo cierto es que se nos ha escapado Antonia y estamos ganando por mayoría de puntos pero no por no por mucha diferencia así que tenemos que hacer todo lo posible por alcanzar a la punta y no es fácil porque cuando los derivatares ya tienen mucha ventaja se vuelve complicado poderlos eh interceptar ahí está Antonia vamos ok de momento seguimos ganando pero hemos perdido ahí unos puntos vamos a ver si podemos alcanzar a Antonia ya estamos muy cerca nos ponemos casi casi a rebufo cuidado con el corte que viene a continuación uy a pesar de que frené con cierta anticipación no fue suficiente muy pilas con ese corte allí 50% del recorrido y aún no la hemos alcanzado eso es para que tengan una idea de lo que pasa cuando dejamos escapar a los derivatares ahí estamos por fin estamos acercándonos vamos es un es un Mercedes es un AMG vamos uy pero como se se desprende allí en la salida de cada curva por fin ya la hemos alcanzado así que ahora a frenar estamos muy cerca del final de la carrera eso es y lo logramos allí fútbol fans nos apoyó en la estrategia final y mira como aumentamos el puntaje ahora estamos a 2450 y los rojos apenas 600 puntos y cerramos la carrera muy bueno muy bueno esta es la primera vez la primera vez que los miembros de mi equipo me ayudan tengo ya más de un año y medio jugando Horizon 5 y esta es la primera vez que los compañeros me ayudan en una carrera por fin así que bueno chévere cerramos la primera carrera con victoria nos vamos a la segunda tenemos que ganarla también para cerrar la prueba de rojo contra azules y no tener que ir a una tercera ronda sino que sería mucho más largo y fastidioso esa pose del drivatar sentado en la silla es todo despreocupado como que soy demasiado como para preocuparme por la carrera me encanta carrera de velocidad del volcán nos viene bien es una carrera en ascenso así que tenemos que estar muy pendientes en las curvas porque hay muchas torquillas al estilo rally afortunadamente sobre asfalto y lo bueno es que iniciamos como líderes del equipo así que podemos ascender rápido ok vamos no no ellos los drivatar también te van a empujar recuerda que ellos hacen todo lo posible por también dificultar tu avance ahí está Tristan vamos a frenar a Tristan y en consecuencia todo el equipo rojo ok ahí pasó uno hay que frenar ahora a Katia y cuidado con con los banderines ok señores ya estamos dominando con mucha tranquilidad apenas en el 22% del recorrido 2650 puntos versus 400 de los rojos me encanta me encanta ver como como ayudan los compañeros no me hizo saltar el punto de control el compañero me hizo saltar el punto de control bueno lo bueno es que todavía queda algo de recorrido para terminarlo vamos a ver ok lo bueno ya nos estamos recuperando así que ya estamos a punto de rebasar a casi todos los rojos no sé qué más falta me falta Tristan está allí 72% de carrera se lo lograremos lograremos alcanzar a Tristan el último drivatar antes de nuestra parrilla parece que sí adiós Tristan arrivederci Tristan uy 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 cuidado cuidado con los banderines no queremos perder de vuelta y listo muy bien equipo azul 3400 y tanto equipo rojo 0 0 puntos ah 3050 puntos equipo rojo 0 excelente muy bien listo cerrada la prueba de rojos contra azules ya les voy a dar la configuración de tuneo de esta belleza ahí está equipo azul victorioso nos vamos a ver cuál es nuestra recompensa nos dieron el lotus 311 2016 para quienes no lo tengan aún en el garaje lo vamos a usar en el desafío semanal forzatón ya tengo una configuración espectacular para ese coche y listo completado si señor y ya ya hemos obtenido los primeros 10 puntos estacionales eso quiere decir que ya nos queda muy poco para desbloquear el subaru brz 2022 ok señores configuración de tuneo del m2 cupé del bmw m2 cupé del 2016 configuración en pantalla 906 101 413 recuerda también que aparte del código puedes escribir mi nombre de creador romer lorenzo y ahí te van a aparecer mis configuraciones compartidas en la comunidad de acuerdo al coche que quieras investigar que quieras saber si he hecho algún tipo de configuración para ese modelo que tú necesites o estés buscando y bueno señores la única cosa en contra de esta configuración que al haber convertido el bmw una configuración tracción total es un poco pesado en los giros así que ten mucho cuidado allí frena con cierta anticipación pero tiene potencia de sobra para superar la prueba como lo acabaste de ver con un rendimiento fenomenal ok señores seguimos avanzando nos vamos a la lista de reproducción nuevamente y me pregunto ¿hay tesoros? si tenemos tesoro dice rebelde sin clausa jaja está bueno está bueno está bueno lo primero rebelde sin clausa lo primero es buscar rebel en el nombre y luego causar tal destrozo que a todo el mundo asombre tenemos que buscar en la marca american motors el amc tenemos que buscar el rebel machine ok este es un coche legendario por cierto lo único que ellos quieren de nosotros es que hagamos destrozos y para eso yo recomiendo que visitemos la vieja el viejo aeródromo en la selva que tiene muchísimos obstáculos y muchas cosas que podemos aprovechar para cumplir con ese objetivo ok por ejemplo esto los aviones no los aviones déjenlos tranquilos tienen que buscar cosas así cosas como plantas y ajá estos los escombros madera pidones hey listo así de fácil así de sencillo de hecho ni siquiera tienen que tener una configuración no tienen que tener modificado el coche es así de sencillo cofre del tesoro nos vamos para allá recuerda también que si tienes alguna duda de la ubicación exacta del cofre cuando te pongas en el sitio en el área donde está el cofre ahí puedes ver la foto pista en la lista de reproducción para que tengas una idea más clara de dónde está ubicado exactamente ese cofre ahí está justo al lado de un montículo creo que está justo al lado de mí no o será que está allá arriba no sé según el mapa dice que está allá abajo ahí está pum vamos destrucción hasta ahí llegó mi rebelde vamos caer en las cuatro ruedas y encontrado cien cien puntos forzatón ok ya ha completado el tesoro de acuerdo que por cierto aquí está en oferta ese coche porque fue un coche exclusivo que salió en unas temporadas pasadas entonces si aún no lo tienes lo puedes conseguir en la tienda forzatón con un descuento razonable ochocientos puntos forzatón y vamos a aprovechar de comprar los artículos que nos hacen falta por ejemplo este gorro de papá noel vamos a comprar eso para nuestro drivatar aunque no lo vaya a usar solo por coleccionarlo y nuestra super ruleta también está a buen precio ok listo ahora sí seguimos con lo que más nos gusta nos vamos al desafío fotográfico dice fotografía cualquier morgan en el estadio paisaje invernal ok fácil nos vamos al garaje nos vamos por marca filtramos por marca y buscamos morgan aquí está morgan y tenemos el aero gt del 2018 de la temporada pasada este lo voy a usar o puedes usar el morgan treewheeler 2014 yo voy a usar el que desbloqueamos que aún no lo he probado por cierto y es un coche muy lindo es una versión bastante es un coche clásico modernizado opa y suena bastante bien creo que tiene un V8 ahí bajo el capó eh sin duda debe ser un V8 ok entonces nos vamos al estadio ok aquí el paisaje invernal hacemos un viaje rápido para allá ok y bueno puedes tomar una fotografía en cualquier sitio que te plazca dentro de este paisaje de acuerdo y recuerda que tampoco es necesario que guardes la fotografía lo único que tienes que hacer es tomar la foto ok de acuerdo y así por ejemplo así el ángulo que tú quieras a ver listo y listo jojojo nueva frase de Forza Link perfecto listo completado recuerda no tienes ni siquiera siquiera tienes que guardar la foto ya la tomaste ya cumpliste completado el desafío fotográfico ahora seguimos 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 zona de velocidad zona de exploración y radar de velocidad avenida ok aquí empieza lo bueno porque recuerda que ahora la modalidad es que tenemos que usar coches específicos para completar los eventos publicitarios ok no puede ser otro coche sino que te están diciendo allí en las restricciones en este caso para el radar de velocidad avenida solo podemos usar el Fiat 124 Spyder en clase C600 que de hecho ya tengo una configuración para la zona de velocidad camino del cielo podemos usar solo el MR2 del 89 en clase B700 y para la zona de exploración quebrada solo podemos usar el VOLF R del 2014 en clase 800 así que el objetivo en este radar es superar la marca de 201,2 kilómetros con el Spyder bueno entonces hacemos un viaje rápido a una zona donde podamos desarrollar buena velocidad y desde allí desde allí voy a buscar el coche en el garaje el Fiat el Fiat 124 por ojo ojo que la configuración que yo les compartí es de 500 ok es de 500 eso quiere decir que me lo tengo que llevar de vuelta al garaje para configurarlo a clase C y a partir de allí regresar al punto de encuentro así que vamos allá ok ahora sí el Fiat está listo para esta prueba así que vamos a tomar impulso desde una distancia prudente yo recomiendo más de un kilómetro un kilómetro y medio para poder desarrollar velocidad le cambié el motor aumenté el caballaje a 400 y tanto así que ahora desarrolla un poco más de velocidad de hecho fíjate allí como ya está por encima de los 220 kilómetros uy ok el problema aquí va a estar exacto frenar bueno pero lo logramos 206 ruleta especial conseguida primer desafío publicitario completado de acuerdo ya les voy a dar la configuración de esta belleza ok configuración en pantalla del Fiat Spyder 124 175 468 885 configuración integral desarrollo de velocidad punta superior a lo que habíamos elaborado en la categoría D500 de las pruebas pasadas con mucha facilidad ahora puedes hacer lo que yo hice desde ese punto o puedes intentarlo desde el ángulo contrario de la vía de acuerdo para ver si del otro lado es más fácil poder superar la marca de los 201 kilómetros ok de acuerdo ahora continuamos la segunda prueba publicitaria ya sabemos que es con el Toyota MR2 del 89 vamos a verificar si lo tenemos configurado ok ya tenemos lista la configuración del MR2 del 89 así que nos lo vamos a llevar a la zona de velocidad de camino del cielo y la marca a superar son 165,8 kilómetros algo interesante es que le hice una configuración dejando la tracción trasera de serie recuerda que este es un motor central que es muy fácil de conducir muy placentero así que vamos a tomar cierta distancia y lo otro es que no puede salirte del asfalto de acuerdo vamos a ver cómo se porta y les paso la configuración inmediatamente 9000 revoluciones por minuto creo qué bárbaro ok eso es hay que mantener allí la trazada tratar de no salirse o si te vas a salir que sea muy poco ok aquí tenemos una desventaja porque estamos en subida no lo vamos a lograr tenemos que hacerlo en descenso por 8 kilómetros no lo conseguimos entonces tenemos que volverlo a intentar pero del lado contrario ok aprovechamos el impulso de la bajada para conseguir obviamente un empujón adicional de velocidad y ahora sí estoy convencido que lo vamos a lograr siempre y cuando frenemos allí con anticipación uy 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 ven lo que les digo y falló miren falló así que vamos a regresar hacemos otro viaje rápido por acá hay que frenar hay que frenar bien con anticipación porque si no se pierde la oportunidad eso es vamos y no se preocupen por el tráfico que se pone transparente uy señores no puede ser vamos 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 listo ruleta especial desafío completado ok configuración de tuneo del toyota mr2 sc del 89 pendientes allí en clase b700 allí lo tienen en pantalla 137 465 988 ok y ya tenemos los puntos para desbloquear nuestro subaru brz del 2022 y nos lo llevamos al garaje ok ahora nos vamos a la otra prueba dice solo podemos usar el golf r del 2014 en la zona de exploración quebrada creo que vamos a necesitar gomas de rally ok nos vamos entonces a la zona de exploración quebrada y tenemos que superar la marca de 30 segundos recuerda que al cruzar la meta que está allí justo en ese punto tenemos que llegar al otro extremo a donde nos marque en el mapa de forma libre tratando de evitar los obstáculos los árboles lo que nos podamos conseguir que pueda frenar nuestro avance para llegar a la siguiente meta por encima de los 30 segundos no puede ser por debajo por encima de los 30 segundos así esa es la marca y nos van a dar tres estrellas ok entonces está acá y fíjate tú cómo se ve en la parte inferior de la pantalla ves como se ve allí la meta hacia esa dirección es a donde nos vamos a dirigir entonces vamos a tomar allí un viaje rápido pisamos a fondo el acelerador y allí se ve la marca los dos banderines has llegado a tu destino uy hay que evitar los árboles muy bien ok ah no lo logramos no lo logramos no sirve por allí el salto el salto nos quita mucho rendimiento ok entonces no podemos saltar tenemos que tomar un poco más de impulso a una distancia más prudente para empezar y luego pasar por debajo del puente hay que pasar por debajo del puente y tratar de evitar bueno todos los árboles cuando sea seguro has llegado a tu destino ok hay que seguir el canal el río seco uy 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 esto no me gusta no me gusta no Uy, 32 31 30 30, 330 milésimas Conseguido por 330 milésimas Oh Ruleta especial conseguida por muy poco, eh Pero lo hemos logrado Esa es la ruta Y estoy seguro que tú lo vas a poder hacer mucho mejor que yo Así que te voy a dar la configuración del Volkswagen Golf R Del 2014 para que lo puedas hacer Es una configuración de rally Gomas de rally, suspensión adaptable Más de 500 caballos de potencia Turbo anti-lag Ensanchamiento, el body kit Para la carrocería, ¿qué más puedes pedir? Código en pantalla, 141 918 538, ahí tienes el código De alta potencia para esta belleza De coches, sí señor Ok, continuamos con la lista de reproducción Y ahora sí se vienen los campeonatos Señores, se vienen los campeonatos Tenemos restricciones de coche para el Fire Lady frío frío Dice, se llama el campeonato La recompensa es un Honda Civic del 2018 Y la restricción, solo podemos usar el Nissan Z En clase A800 El siguiente, campeonato estacional Feliz NX Navidad NXS Navidad No, NX Savidad Ok, muy bien Y solo podemos usar el Honda NSX en clase S1900 Y en el Mosel clásico Podemos usar solamente Mosel clásico en clase 6600 En el campeonato estacional me siento Santamental Ok, de acuerdo Están muy creativos con los nombres Pero antes de ir Antes de ir a esos campeonatos Ok, vamos a realizar el primer evento de laboratorio Solo podemos usar Hot Hatch en clase B700 No sé qué tipo de ruta es No lo especifica bien allí en la descripción No sé si es en asfalto Si es mixto Si es tierra No lo sé Vamos a averiguarlo Recuerda que en este tipo de eventos de laboratorio Lo que ellos quieren es que tú puedas Vivir la experiencia de los circuitos Que han creado miembros de la comunidad Generalmente son circuitos muy creativos Ahora bien Si te aparecen drivatares en la competencia Tienes que ganar la carrera para poder superar el desafío estacional Pero si no te aparecen drivatares Lo único que tienes que es completar el recorrido Y ya está Ok, ¿qué coche vamos a usar? Muy buena pregunta Muy interesante No sé si usar el Clio RS200 del 2013 Me gusta bastante El del 2010 De hecho tiene mejor aceleración del 2010 Es un coche que me gusta bastante también Y tenemos el Fiesta ST Integral del 2014 Ok, ganador, ganador Uy, aunque el Mini El Cooper Works GP del 2012 También tiene muy buen arranque Pero no nos vayamos muy lejos El Fiesta ST 2014 va a ser el ganador Porque es un coche muy económico Fácil de conseguir Así que vámonos a usarlo Me preocupa el terreno No sé de qué terreno estamos hablando Oh Ok Es como un circuito navideño Sí, de hecho es navideño Y hay privatares Así que tenemos que ganar la carrera Ojo ahí, eh Vamos Y lloviendo Ok, a este Fiesta Le cuesta un poco El arranque Pero tampoco es que se quede atrás Como puedes ver allí Uy, está bonito El circuito Me gusta Está interesante, ¿no? Mira, mira, mira Uy, se la ripó Se la ripó Uy, cuidado Cuidado ahí con los montículos Uy, uy Uy, uy, uy Son tres vueltas Tres oportunidades Para ganar la carrera No te vayas a acercar a la nieve Si te acercas a la nieve Te pone a brincar, eh Cuidado Ok He tenido que reiniciar la carrera Uy, 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 uy He tenido que reiniciar la carrera Porque como pudiste ver allí Me llevé el montículo Y me fui en dos ruedas Así que vamos a ver Si podemos ahora sí Mejorar Lo que hay que hacer Es no perder la calma Y Mantenernos En el centro Del asfalto Ok Poquito a poco Hay que meternos a rebufo De los que tengamos adelante Para aprovechar un impulso adicional De velocidad Lo necesitamos Tenemos todos un nivel muy similar De rendimiento De aceleración Uy, cuidado aquí Uy, miren como me se trancó Ok, pueden aprovechar ahí Ese terrenito Para tomar algo de ventaja Uy, nos quedan solo Una oportunidad Bueno, una oportunidad Una oportunidad y media Uy Ok, utilizamos el rebufo allí Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 a alcanzar allí El Civic Uy Última vuelta Última oportunidad Lo conseguiré Lo lograré Uy, uy, uy No Ok Aprovechamos el terrenito Ja, ja, ja Un poquito de trampa Uy Sí señor Estamos consiguiendo la victoria Con ciertas dificultades Con ciertas dificultades Pero lo hemos conseguido Uy, 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 uy Frenen con anticipación Eso sí Pongan la marcha Donde tengan mayor aceleración En este caso la tercera Sí Lo hemos conseguido Sí señor La victoria Aquí en este evento Navideño Está bastante bueno Muy, muy creativo El circuito Y se la rifó Colocando esos montículos De De nieve Que pueden hacerte Perder allí La estabilidad Ok Ya sabemos Que funciona Nuestro Fiesta Necesitamos utilizar Todos los espacios Disponibles Para conseguirlo Y nos dieron El traje De galleta De jengibre Como recompensa Creo que este Sí se lo voy a poner A mi drivatar En pantalla 857 219 833 Configuración integral Muy fácil de conducir Buena potencia Bastante razonable Clase B700 Regresamos a la lista De reproducción Y nos vamos Al otro evento De laboratorio Dice The level Discord Creator Colaborar No, 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 no No sé qué Nos van a dar Una ruleta especial Como recompensa Y solo podemos usar Todos los terrenos Y bugis Ilimitados Ok O sea que es una prueba De todo terreno Evidentemente ¿No? Upa Tenemos mucho De donde escoger Sí señor Ok Yo les voy a recomendar El Rally Fighter 2014 Ok Este coche Es relativamente fácil De conseguir No es muy costoso Y si no También busquen Mi configuración En la Trailcat 2016 Que también está allí Compartida con ustedes Eh Romer Lorenzo Escriben en el creador Y ahí les va a aparecer La configuración Del Trailcat Pero para esta prueba Voy a usar El Rally Fighter 2014 Solo para variar Un poco también Upa Wishes Deseos de Navidad Ok Y está nevando Lo hace todavía Más interesante Vamos a ver Miren nada más Cómo se ve Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tipo se frenó Ahí horrible Son cuatro vueltas Vamos Uy 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 Cuidado con los banderines El tipo puso banderines falsos Eh Uy no Tengo que reiniciar la carrera Porque me salí El tipo puso banderines falsos Cuidado ahí Tienen que seguir Los banderines verdes Que no se confundan Lo hizo a propósito Vamos Uy Lo ven Lo ven Lo bueno Es que potencia De sobra Tenemos Vamos Uy 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 En hielo Miren El lago congelado Que dificulta La atracción Ok Cruce allí Cuidado con el banderines No se me vaya a saltar Ahí está el otro Está buenísimo Uy cuidado con el lago El lago congelado Ahí se va un poco La atracción Apliquen freno de mano Cuando lo necesiten Uy Buenísimo 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 Bueno ya cuando te acostumbras Al circuito Ya no te engañan Uy cuidado con ese salto Uy vamos Uy Y te puedes estrellar Te puedes estrellar Con los rivales Cuidado allí Con el cruce Vamos A pesar de los resbalones Y contratiempos Vamos Muy bien Interesante Muy buen circuito La verdad Muy entretenido 3 minutos 27 Inversión de tiempo No es nada Para divertirte A lo grande 46 segundos 847 milésimas Mejor tiempo de vuelta Ojo ahí con el fighter Se lo pueden llevar Al abierto horizon Vamos a ver Cuál es nuestra recompensa La recompensa Para la galleta De jengibre O una super ruleta Perfecto Ya les voy a dar La configuración De esta belleza Ok Configuración en pantalla Del rally fighter 330 947 706 Recuerde que si no Tienen este coche Guardado en el garaje Pueden buscar la Jeep Trail Cat Y busquen Mi configuración Escribiendo Romer Lorenzo En el creador De acuerdo Ok Lo siguiente Antes de seguir Con los campeonatos Estacionales Vamos a hacer El desafío semanal Forzatón Con nuestro 311 Con el Lotus 311 El primer episodio El primer capítulo Es tan sencillo Como sacarlo De garaje Recorrer un par De kilómetros Y allí Te lo van a dar El segundo Capítulo Solo hay que recorrer Conducir por 8 kilómetros Y disfrutar Del coche Para que te den El segundo capítulo El tercero Dice Hay que gastar 11 mil créditos O más En mejoras Ok Perfecto Y Con mejoras aplicadas Bla 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 Vamos a poner a prueba Este coche Ligero en la pista Al vencer a cualquier Fantasma De los rivales Ese es el último capítulo Va a estar muy interesante Entonces Entonces Lo van a buscar Y No No le van a hacer Nada de momento Lo van a buscar Así De serie De acuerdo Pero vámonos Vámonos a la zona Yo quedé allí Mal posicionado Vámonos para acá Vámonos para acá Creo que la carrera De velocidad En el reservorio Ah no Esa no la podemos usar Ok Nos vamos al Festival de Horizon México Vámonos para allá Que tenemos bastante espacio Para poder cumplir Con los capítulos Como ya yo lo saqué Del garaje Ya yo hice Esa primera parte Entonces a mí ya Me dieron Me dieron Los dos Me dieron el primer El primer capítulo Ya lo completé Porque lo saqué Del garaje Y fue fácil Y rápido Ok El segundo Vamos a conducir Por 8 kilómetros Sin tocarlo Sin cargar configuración De tuneo Vámonos al mapa De acuerdo Y vamos a marcar Un punto en el GPS Un punto que esté Relativamente distante De nuestra posición Puede ser Tratar de recorrer Incluso la autopista Federal Sería buena idea Vamos a marcar aquí Un punto Y vamos a revisar En el mapa Ves En la parte superior Dice que Para llegar a ese punto Que hemos marcado Son 8,6 kilómetros Eso es lo que Tienes que calcular Y tenemos que recorrer 8 Así que vámonos Hacer ese viaje Con el coche de serie Sigue las indicaciones Del GPS Para llegar a ese punto 8,3 kilómetros Y descontando Vamos Lo bueno es que Es un coche De verdad que es muy fácil De conducir La verdad Es estupendo Ver como Está siendo un coche De serie Se desarrolla A muy buena velocidad Punta Y tiene buena aceleración Y buen desempeño En todo Y es muy Es muy suave De conducir Tiene motor central Transversal Creo que es Y miren nada más Cómo va el coche Este también tuvo Su propia categoría Recientemente En el motor sport Y voy a compartir Con ustedes Unos recuentos de carrera En esta categoría Con el 311 Que estuvieron fenomenales Upa, upa, upa No se te vaya No se te vaya Pasar de largo Las indicaciones Del GPS Tienes que seguir allí La trazada Listo Completada Si señor Ahora nos vamos Al tercer capítulo Y hay que gastarse Más O Mejor dicho Hay que gastar 11 mil créditos En mejoras Entonces Ahora si Ahora si Vamos a cargar Nuestra configuración De tuneo Que tenemos allí Almacenada De acuerdo Código en pantalla 168 350 916 Configuración De calle Le dejé El motor de serie Pero aumenté El caballaje Le puse Un biturbo Perdón Aumenté El turbo Le puse El último kit De turbo Mejoré la inyección Mejoré la suspensión Hice bastantes mejoras Vamos a cargarlo Descargar E instalar Y el costo De estas mejoras Para pasarlo De 410 caballos A 589 caballos Mejorar Los gelaterales De acuerdo Llevarlo al tope De la clase S1 900 Tienes que invertir 44 mil 950 créditos Bastante razonable Considerando que Hay coches más costosos De tunear Ok Ya lo hemos hecho Así que Listo Con haber cargado La configuración Completamos El tercer capítulo Del desafío semanal Ahora nos vamos al último Y tenemos que vencer A cualquier fantasma De los rivales Entonces Ahora regresamos al mapa Tienes que buscar Una pista Preferiblemente Una que te guste muchísimo De acuerdo Una que te guste bastante Y Puedes usar una De tipo Callejero O puedes usar una Tipo Circuito No te recomiendo Te recomiendo Más de velocidad Por ejemplo Esta No sé Una que sea de velocidad Y que no sea tan complicada Esta puede ser Carrera de velocidad De las barrancas Yo voy a usar esa Me voy a ir para allá Donde no va a haber tráfico Va a ser de día Va a ser relativamente fácil De conducir Hay que vencer A un rival Ok Entonces entramos allí Nos vamos a la Al apartado de Rivales Y te voy a enseñar Un truco Seleccionas allí La categoría de tu coche Que en este caso Es S1900 Y donde aparece Allí en detalles Ves Donde oprime Y para cambiar El rival Y te aparece La lista De acuerdo Obviamente Los primeros resultados Van a ser Los coches Más rápidos Y ya yo he marcado Un tiempo de vuelta Rápido Aquí estoy en el 1% De 1.418.910 Jugadores De acuerdo Pero vamos a buscar Entonces Vamos a usar El filtro Vamos a oprimir X Para cambiar El filtro De acuerdo Ahí estoy yo Y el corredor Que tenemos justo Adelante Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a cambiar De nuevo el filtro Ok Una vez estando acá Vamos a bajar Y vamos a buscar Un rival Que tenga Un tiempo Sucio De acuerdo Por ejemplo Este Que tenga Un tiempo Sucio Vamos a buscar Uno que sea Incluso Más Más Lento Por ejemplo Este El Nissan GTR Del 20 Marcó Un tiempo Sucio De 2 Minutos 39.093 Ok Y lo hizo En automático Con la transmisión En automático Con asistencias Y todo ¿Por qué es un tiempo Sucio? Te aparece allí El símbolo De admiración En amarillo Que indica Que es un tiempo Sucio El tiempo Sucio Es cuando Te chocas Con algún Árbol Te chocas Con alguna Barda Con algún Muro de contención O lo que sea La intención Es marcar El tiempo De vuelta Más rápido Ok Pero De forma Limpia Entonces Seleccionamos Los rivales Que tengan Tiempo Sucio Y que estén Muy atrás En la lista Lo vamos a seleccionar Como rival Y así va a ser Más fácil Poder superar Este desafío Porque de lo contrario Si te vas Si te vas Muy competitivo Que también Lo puedes hacer Te van a poner El rival Más difícil Que esté Por delante De ti Para superar Seleccionamos Nuestro 311 Y para lograr Ser muy competitivo En cualquier Prueba de rivales Tienes que seleccionar El mejor Coche de la categoría Para poder Tener chances Pero como Necesitamos Pero como necesitamos Conseguir El objetivo Con este coche En específico Te recomiendo Hacer lo que te estoy Filtrando Pues los rivales De esa manera Lo puedes conseguir Más fácil Ok Vamos a ver Si lo podemos Superar La intención Hacer la vuelta Limpia Podemos superar Al rival Solo con hacer La vuelta Limpia Aunque no le ganes Al fantasma Esa es otra cosa Que se me había olvidado Comentar Pero parece que Con esta configuración No tiene chance El fantasma De alcanzarnos Ya sabes Frena con anticipación Con suavidad Es un coche Que se conduce Muy bien Mira, mira Mira con que tranquilidad Con que suavidad Eso es Cuidado aquí Con esta transferencia En estas dos curvas Frenas No te vayas a ir Contra el muro Ni contra la roca No tiene que ser Esta ruta Esta carrera Puedes seleccionar La que tú quieras Siempre y cuando Sea en asfalto Por supuesto Para que puedas Aprovechar el tuneo 83% De carrera Completado Vamos Ya estamos cerca De la meta No va a ser difícil Vamos Ya estamos Consiguiéndolo El fantasma No está lejos No va lejos Muy buena trazada Muy fácil Vamos Y Listo Completado Nuestra galleta De jengibre Haciendo Haciendo Alar De su victoria Con su sonrisa De oreja De oreja Conseguimos Conseguimos un tiempo De 2 minutos 36 590 milésimas No solo hicimos Una vuelta rápida Sino que lo superamos Al rival Por 2 segundos 503 milésimas Nada mal Ok Vamos a ver Cuál es nuestra recompensa La recompensa final Puede seguir Compitiendo O Abandonar Abandonar Desafío Desafío Semanal Completado Si señor Si señor Listo Está sencillo Está fácil De completar La verdad Y ya estamos cerca Estamos solo A 6 puntos Para desbloquear El Porsche 935 Así que inmediatamente Nos vamos Al primer Desafío Al primer Campeonato Estacional De Fire Lady Frío Frío Vamos para allá Creo que ya tengo La configuración Hecha de ese coche Creo Vamos a Vamos a Cerciorarnos Allí Ok Son Tres carreras De velocidad Lo cual es Bastante Bastante Bueno Ok Si señor El Nissan Z Del 2023 Podemos usar Cualquiera De estos Podemos usar El Fire Lady Del 2003 Del 2010 La versión Del 2010 La configuración La tengo almacenada Y compartida Con ustedes En la comunidad Esta versión El 370Z Del 2010 Yo voy a usar Primero El Z Del 2023 Y luego Voy a concluir Con el Z Del 2010 De acuerdo Y les voy a dar La configuración De ambos No será difícil Este coche Tiene muy buena potencia Adiós Amigos Míos Master Clown Y se pueden Ir a la arena Porque tiene Gomas De rally Así que Pueden aprovechar Ahí Los montículos De arena Como rampas Uy 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 No me empuje No me empuje No se ponga sucio Y no van a perder Adherencia Como lo pueden observar Allí Fácil Qué buen desempeño Tiene esta belleza De coche Y pueden seguir Derecho acá Fíjense Van derecho acá Evitan Uy Cruzan Giran Aquí Con mucho Cuidado Uy Me lo encontré De frente Qué desafortunado Pero si Si pueden Evitar eso Ahí tienen Un pequeño Atajo En este Circuito Ok Configuración En pantalla Del Nissan Z 2023 Para el Campeonato 557 815 097 Una configuración Muy buena Con muy buena Estabilidad Buena potencia Para que te lo puedas Disfrutar En las carreras Pero ahora Voy a mostrarles El desempeño Del Nissan 370Z Ok Ahora nos vamos Con el Nissan 370Z Del 2010 Para compartir Con ustedes La configuración De esta belleza También se comporta Muy bien En carrera Ya lo van a ver Y la potencia Que desarrolla Observen Y escuchen Ese motor Furioso Y es un poco Más ligero Que el 2023 Eso es Y con mucha Suavidad Miren como va Estalando posiciones Sin ningún Tipo de resistencia Más ligero y listo vamos a cruzar la meta más de 300 kilómetros por hora con mucha tranquilidad sin resistencia sin problemas buena configuración del 370Z si señor ok 60 puntos invictos vamos a ver cuál es nuestra recompensa y nos dan el Civic Type R del 2018 bastante bueno ok código en pantalla del 370Z 817-206-366 configuración integral excelente tiene buen desempeño buena potencia todo lo que necesitas ok ahora nos vamos al siguiente campeonato de asfalto campeonato estacional Feliz NX Sabidad ok solo podemos usar el NSX en clase S1-900 no sé si lo tengo configurado vamos a chequear ok una dos y tres también son tres carreras de velocidad en asfalto ah fenomenal mejor todavía ok tenemos dos configuraciones tenemos una configuración para el NSX-RGT 2005 que va bastante bien y tengo una configuración para el NSX del 2017 el Acura del 2017 que nos da la opción de usarlo si porque definitivamente es por la nomenclatura hay que usar NSX voy a empezar con el Acura 2017 y luego me paso al Honda del 2005 voy a dar configuración de ambos por supuesto lo que me encanta de este Acura es que tiene un desempeño bastante bueno muy confiable de usar tiene buena potencia buena tracción se conduce muy fácil se entiende fácil solo hay que tener un poquito de paciencia en la escalada miren nada más como va adiós arrivederci muy buena y listo se quedan atrás y listo excelente desempeño de la cura super super confiable ya les voy a dar la configuración de esta belleza ok configuración en pantalla de la cura NSX 581 980 432 super confiable super recomendado para superar este campeonato lo pueden usar en las 3 carreras si quieren ahora nos vamos a buscar el Honda el Honda del 2005 vamos a usar esta belleza vamos a ver como se porta ahora el problema de este Honda 2009 es que tiene una configuración de velocidad es un Power Build no es fácil de dominar ok va a desarrollar muchísima velocidad punta pero va a ser muy complicado mantenerlo en la trazada así que también depende mucho de ti fíjense fíjense como arranca extremadamente lento uy 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 permiso permiso no 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 pero una vez que tome impulso ya no tendrás ningún tipo de problema en controlarlo eso es vamos miren como va ascendiendo no miren miren la velocidad que va desarrollando y con la velocidad con la que sube la aguja uff más de 320 kilómetros ponemos cuarta y va subiendo hay que frenar con anticipación para no estamparnos contra el muro pero cuando ya va rápido es muy fácil de conducir vamos usamos allí el espacio que tengamos disponible uy que belleza sinceramente uy uy me voy contra el muro vamos y listo que buena carrera nos vamos a la otra y a la tercera ronda de este campeonato para asegurar nuestra victoria 2 minutos 10 muy fácil eh 40 puntos conseguidos en este campeonato seguimos con nuestro hermoso Honda NCXR GT del 2005 ok carrera de velocidad del gran pantano le viene muy bien a esta configuración que por cierto estéticamente esta onda es espectacular con esa aleta de tiburón allí en una línea ok ya saben como es iniciamos lento y seguro y luego aprovechamos todo ese impulso para canalizar esa potencia en las rectas vamos cuidado con los puntos de control no se los vayan a saltar por favor uy eso es 15% y ya estamos en la quinta posición bueno no pasa nada ahí dejé un poquito de pintura en el muro perdón permiso muchas gracias uy 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 perdón 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 uy casi casi me lo llevo por delante cuidado en esta curva y ese árbol que está allí muy bien galleta de jengibre vamos terminando la carrera con demasiada comodidad uy cuidado allí no 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 uy hablé demasiado casi me estampo contra la casita ok vamos a superar la barrera los 320 kilómetros al cruce de la meta 335 kilómetros para el cierre de la carrera que barbaridad de coche fenomenal 2 minutos 19 206 uff ok ya les voy a dar la configuración cerramos invicto este campeonato también con 60 puntos ok nuestra recompensa es un Porsche 911 GT3 del 2004 buen coche también ok configuración en pantalla de este Honda 132 870 728 de acuerdo recuerden la versión del coche es un NSX R GT del 2005 935 y ya con eso tenemos los puntos para desbloquear el Porsche 935 pero vamos a cerrar el último campeonato de la temporada para cerrar el video también y poder llevarnos al garaje ese coche el Porsche tenemos que usar un muscle car clásico en clase C600 para este campeonato va a ser un poco más lento que los anteriores por supuesto son carreras más lentas pero no se confundan porque van a tener suficiente caballaje como para poder superar la prueba sin ningún tipo de inconveniente vamos a ver una dos tres son dos carreras de velocidad y un circuito y creo que es en el óvalo ok podemos usar interesante podemos usar nuestro hermoso WIC del 70 podemos usar el Nova Super Sport y podemos usar el Mustang Mach 1 del 71 la verdad no se que usar todavía ok les voy a recomendar por ser mucho más fácil económico es la opción más segura el Mustang Mach 1 del 71 una configuración integral por cierto pero tiene muchísimo caballaje va va su rendimiento se asemeja mucho a un coche en clase B ok circuito del óvalo es el primero como les había dicho eso va a ser muy fácil ok vamos miren la potencia recuerden tienen que subir a la parte más alta y luego descender bueno subimos a la parte del medio también sirve en el medio de la curva y entramos por dentro lo ven conseguimos un impulso adicional son cinco vueltas y se pasan muy rápido miren 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 ya llevamos dos de las cinco hay que esquivar allí a los rivales de ahí nos pasan los jets de combate para saludarnos en la última vuelta de la carrera sí señor vamos completado el óvalo con mucha tranquilidad cómodo cómodo uy y nos llevamos la Ford Bronco Performance R del 2020 como premio ya yo tengo una pero definitivamente nunca está de más tremendo coche ok ahora sí podemos completar los otros eventos son dos carreras de velocidad aquí está el otro está dentro de Guanajuato y vamos a ver cuál es el ascenso ya saben tienen que ser meticulosos evitar los choques frenar allí con anticipación uy 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 qué pasó qué pasó vamos uy me bloquea allí el Dribatara qué te parece pero no es suficiente tienen que hacerlo mejor para detener al match uno no permiso 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 y listo cuando estamos llegando a la mitad del recorrido ya somos líderes de la carrera vamos ok llegando al final con mucha calma cruzamos la beta con un buen desempeño qué lindo coche es un clásico fenomenal y con esos 20 puntos cerramos el campeonato Indictus con 60 y vamos a ver cuál es nuestra recompensa nos dan la Ford Raptor SBT F-150 muy buena muy buena camioneta y ya les voy a dar la configuración de tuneo para este match uno para que puedan hacer este campeonato con mucha tranquilidad sin problemas ahí está completado y ahora sí vamos a desbloquear nuestro Porsche 935 nos lo llevamos al garaje con 49 puntos ok si hacen si llevan a cabo todas las indicaciones que les acabo de dar ya saben con cuántos puntos van a poder completar el desafío de invierno ok configuración en pantalla del Forge Match 1 546 847 541 configuración integral muy buen desempeño me encanta el sonido del motor muy buena potencia y es muy cómodo de conducir sí señor y ahora sí ya cerramos esta estación seca de invierno ya solamente nos queda la próxima temporada del otro jueves ¿de acuerdo? y que estará activo en 6 días 19 horas 48 minutos según el contador y regresa el Huracán STO como coche exclusivo que está fenomenal es un excelente vehículo excelente y es un coche meta en el abierto de Horizon y vamos a tener en exclusiva Lotus 340R así que no te lo puedes perder estate pendiente al contenido el próximo jueves nos encontramos de vuelta para superar estas pruebas estacionales y bueno mis correlones espero que puedan disfrutar esta temporada tanto como yo con las configuraciones de tuneo que acabo de compartir con ustedes nos vemos en la próxima temporada y en los próximos recuentos de carrera del Motorsport que voy a estar compartiendo todos los días que tengo muy buenas carreras y buenas configuraciones también por allá para compartir con ustedes chao chao correlones